Hola que tal parceritos y parceritas, el día de hoy vamos a hacer un tour por Chiva a través de toda la isla, parceros y parceras, vamos a estar tomando muchas focales creando mucho contenido para las redes sociales, para DavidGam, mi canal de Youtube, para Instagram, Facebook así que me pueden encontrar con todas mis redes sociales como DavidGam para que vean todo este contenido que voy a subir en esta maravillosa isla de San Andrés, parceros y parceras vamos a estar haciendo tours a través de toda la isla, vamos a ir a la cueva de Morgan mejor dicho, vamos a conocer toda la isla en este tour, así que acompáñenme en esta aventura el día de hoy vamos a dar un tour maravilloso, parceros y parceras, acompáñenme y síganme los buenos como pueden ver, parceritos y parceritas, las pilas aquí son enormes para coger un tour esto es algo impresionante, pues es muy ordenado, aquí en Portopino pues hacen las cosas muy ordenadas porque llaman a lista, cancelas en la parte de acá y después pasas aquí en la sala de espera después te convocan media hora antes para que no te pierdas el tour y todo eso entonces pues la verdad me ha gustado la experiencia aquí, ha sido muy chida y han sido muy puntuales con todo y la gente es muy amistosa entonces ya saben aquí, Portopino Tours, hemos promoción no pagada pero igual me ha encantado las ferias pa, sextos y parceritas ya estamos aquí en la chiva, ya están acomodando todas las personas como pueden ver vamos a dar un tour a través de todo San Andrés Islas esta es la chiva que se puede apreciar por dentro, hay bastante espacio y vamos a tomar muchas fotones este es el muelle de Portopino y el tour dura aproximadamente una hora y media y vamos a ver lo más turístico de aquí de San Andrés Islas así que abrochen sus cinturones, preparen sus bocadillos, papitas todo lo que necesiten para relajarse un rato y ver este maravilloso tour así que acompáñenme y síganme los buenos bueno amigos, muy buenos días para todos, ¿cómo están? ¿cómo amanecieron? ¡eso me alegro! mucho gusto amigo, me presento, mi nombre es Davidson Vargas, yo soy subconductor de esta vuelta a la isla como es Cueva de Morgan, los que ingresen a conocerla, no solo van a conocer la cueva también van a conocer museos aparte de esta cueva allá adentro van a aprender a conocer mucho sobre la historia cultural de la isla y todo sobre los piratas este recorrido en este lugar tiene una duración de 35 a 40 minutos justo en 30 mil pesos por persona luego partimos hacia nuestra segunda parada que sería el balneario conocido como Westview Piscina Natural yo les comento que Westview no es piscina hotel, eso es un balneario, eso es caída al mar allí van a encontrar un tobogán, dos trampolines, escaleras donde pueden subir o bajar el mar el entra es gratis, sople o no le sople el doyo vamos a tener un tiempo de 15 minutos en este lugar amiguitos, el tiempo no lo coloco yo, lo coloca la empresa Portofino la recomendación es, cada vez que ustedes suban de nuevo al vehículo ocupen los mismos asientos por favor y la más importante, para que nadie se vaya a quedar ojo, para que nadie se vaya a quedar este es el estadio de béisbol, Willy Warney deporte fuerte de la isla, el béisbol y el básquetbol bueno amigos, las playas que vamos a observar ahorita a continuación son las playas principales de la isla ustedes de pronto las conocen como playas del centro su nombre son playas Sprat Day traduce al español playas Bahía Sardina a la derecha empieza la peatonal Sprat Day kilómetro y medio de peatonal nuevamente hacia la derecha observan el islo de Yoniquí este es el callo Yoniquí atrás de Yoniquí, a unos 25 minutos en avioneta se encuentran las islas hermanas de Providencia y Santa Catalina ahora hacia la izquierda pueden observar la cabecera de la pista del aeropuerto cabecera de la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla hacia la izquierda observan el barrio Saridei Garibay es uno de los barrios más adinerados de la isla la mayoría de los que viven acá son dueños del comercio de la isla dueños de los almacenes, perfumerías, agentes de viajes, restaurantes y pesqueras barrio Saridei que nos va a llevar por toda la orilla del mar dando la vuelta a la isla solamente hacia la derecha van a observar mar, mar abierto ya este mar es ideal, es para la pesca y el buceo son 29 kilómetros que vamos a recorrer empezando desde la parte norte de la isla bajando por este lado que es el oeste hasta llegar al sur donde se encuentra hoyo soplador por el otro lado de la isla, por el barrio San Luis lugar por donde pasamos no volvemos a pasar este sector ya es conocido como el sector Cabañas Altamar el nombre lo dice, esta iglesia es de religión bautista y esa es la religión que más practican los nativos o raizales de la isla la bautista cuando yo me refiero a nativos o raizales yo me estoy refiriendo a los descendientes de los esclavos que trajeron los ingleses en la época de la colonización mas si no lo sabían, la isla San Andrés fue colonizada por los ingleses la iglesia fue fundada en el año 1844 por el pastor Philip Dickman Livingstone este mismo pastor fue el que acabó con la esclavitud aquí en la isla y en la parte alta de la iglesia, en el campanario el campanario a la vez sirve como mirador le dicen el mirador de los siete colores ya que desde allí se observa casi toda la isla y todo este bello mar de los siete colores desde la primera iglesia, bautista La Loma este sector ya es conocido como el sector La Rocosa la cabecera de la pista del aeropuerto ahora hasta la izquierda observan la cola de la pista y por este lado de la pista tenemos el honor del gusto de recibirlos a ustedes ya que cada avión que llega a la isla aterriza es por este lado de la isla morris nandil del sector morris nandil morris nandil morris nandil morris nandil morris nandil como están observando la es una roca que maltrata mucho es muy filosa es muy cortante siempre que vayan a caminar sobre esa roca háganlo con calzado grueso y caminen con cuidado se llegan a caer sobre esa roca automáticamente se les puede dañar el paseo cuando estén en el hoyo soplador van a estar encima de esa roca tengan mucho cuidado en ese lugar el país más cercano que tenemos a la isla que es Nicaragua Nicaragua se encuentra a 220 kilómetros hasta la línea marítima que divide a Colombia con Nicaragua esa es la línea que se conoce como el meridiano 82 y en esa misma dirección es donde está en disputa más de 75 mil kilómetros cuadrados de mar ustedes saben que si Nicaragua se queda con todo ese mar afecta mucho al pueblo colombiano y mucho más a los residentes y pescadores artesanales de la isla una entrada que está aquí a mano izquierda esa entrada conduce a tres sitios importantes de la isla se los quiero mencionar y el primero hasta allá se encuentra la empresa de energía de la isla su nombre es Sopesa un poco más adelante se encuentra el relleno sanitario el basurero de la isla que se llama irónicamente Magic Garden y un poco más adelante se encuentra la cárcel de la isla su nombre es cárcel Nueva Esperanza conocer la cueva también van a conocer museos aparte de esta cueva ahí adentro van a conocer como museo museo de arte nativo le van a hacer la presentación de un baile típico de la isla luego van a seguir a una réplica de barco pirata donde se van a subir y tomar de sus fotos y por último visitan la cueva de morgan original cada museo que les mencioné tiene su guía este recorrido tiene una duración de 35 a 40 minutos la entrada tiene un costo de 20 mil pesos por persona entramos al sector cove sector del cove a la derecha este punto se conoce como encenada del cove de este lado es donde llegan los cruceros cada vez que nos visitan a cualquier temporada del año también como están observando llegan los buques de la armada esa es una fragata de la armada nacional esta es la base naval ARC sana 3 fábrica del coco ahí sacaban del coco lo que eran grasas y aceite si exportaban coco pero debido a una plaga y una mala administración la fábrica cerró con eso le quiero decir algo que la isla no tiene más fábricas la isla es una isla de consumo es decir que todo hay que traerlo a la isla como la ropa la comida el electrodomésticos vehículos y materiales de construcción así que la isla como huéscu es un balneario esto es caída al mar allí van a encontrar un tobogán dos trampolines tres escaleras donde pueden subir o bajar el mar el ingreso al sitio tiene un costo de 6, 7 mil pesos por persona así usted no se bañe no se tire el mar, le van a cobrar ese ingreso al sitio, los niños a partir de los 4 años en adelante cancelan entrada, le van a regalar otro cepán, ese pan es para los peces, para que los alimenten no se los vayan a comer ¿qué es para los peces? las recomendaciones, los que no sepan nadar muy bien, siempre se les recomienda que alquilen chalecos salvadidas por su seguridad, ya que la profundidad mínima de este lugar son de 4 metros en adelante los que no sepan nada, por favor aquí las chalecos salvadidas y amiguitos, por favor, sean puntuales a la hora que se les llame para que nadie se vaya a quedar la barrera coralina esa es una barrera coralina natural, que empieza desde el hoyo soplador, cubriendo todo este lado de la isla hasta llegar a la parte norte, es considerada como la tercera barrera coralina más extensa del mundo, ya que la primera la tiene Australia la segunda México y tercera Colombia gracias a esta, sirve como rompeolas cuando las olas están fuertes se olpean con la barrera evitando que ingrese con esa fuerza acá a las orillas de las playas si ustedes se dieron de cuenta cuando veníamos por el otro lado de la isla, no vieron playas vieron rota coralina y mar abierto las playas se encuentran desde este lado de la isla a continuación vamos a observar una pequeña playa esta pequeña playa se conoce como playa Los Charquitos antiguos nativos también la conocen como playas Baby Fish playas para bebés por la isla si tú te llamas es un gran fallo es un gran fallo que es muy importante que es muy importante si te llamas como la verdad de la isla que es una chapa Gracias. 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 La isla San Andrés cuenta con cuatro cementerios, uno de ellos es este de la izquierda, este es el cementerio más antiguo de la isla, cementerio de San Luis, cementerio que es utilizado solamente por nativos de la isla. Ahora entramos al sector de Sound Bay, a la derecha observan las playas de Sound Bay, al español traduce Bahía Sonora. Gracias por ver el video. Y ya termina este sector de Sound Bay, también terminan sus playas, recuerden Bahía Sonora. Y continuamos todavía en el barrio San Luis. San Luis es el barrio más extenso de la isla, el siguiente es el barrio La Loma. En La Loma y en San Luis es donde hablar entre ellos 30 los amos y los amos no entenderles nada. El criol solamente se aprende desde el hogar nativo, ya que los nativos al nacer la primera ley cuando aprenden a hablar es criol. Luego con el tiempo, la mayoría al entrar a la escuela aprenden el español. La base del criol es el inglés. Recuerden que la isla fue colonizada por ingleses. En esta pequeña isla, su nombre es Cotton Key, Gallito Algodón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.